¿Qué dice viejo en donde había estado? ¿Qué dice mi compa? Gusto en saludarlo Hace tiempo que andaba perdido Nomás por un rato aquí andamos al tiro Por ahí supe que te dieron un grado Nadie me dio nada, yo me lo he ganado No hagas coraje, hombre, no se enoje No estoy enojado, usted ya me conoce Es un gustazo que hagamos equipo Si no es con sarcasmo, yo digo lo mismo ¿Qué dice que te hiciste despiadado? Usted no haga caso a lo que andan hablando Ahorita vamos a ver qué tienes Ahora yo te cubro y tú te vas al frente Vámonos riendo, ya estoy disparando También ya de eso cuidamos más Yo llevo tres, yo apenas llevo dos Pues échele ganas que es parte del show Vamos carnal, como en los viejos tiempos Te miras nervioso, yo ando como hueso Pa' adelante ya andamos entrados Me cubro, te cubro hasta aquellos tambos Caminatres en la camioneta Pues vamos por ellos, no más esos quedan Mucho cuidado porque son de aguante Y no sé de dónde sacan tanto parque Andas herido, no más de este brazo Pues yo de una pierna y no ando llorando Ámbale pues, no más eso faltaba Yo no estoy llorando y menos de una bala No te asustes, me pego en la zurda Y los tres que quedan de mí no se burlan No, mi compa, no estoy asustado Mientras me deslumbras yo me los acabo Lo dudo mucho con esa metralla No creo que los bajes de una blindada Pues para eso aquí traigo otra arma De ser que anote, sirve un lanzagranadas Ni modo que tires una granada Sería buena idea, pero no los matas A ver, enséñame cómo se hace Quiero ver cómo rompes ese blindaje A ver, quiero ver que me sorprendas Ya veremos si superaste mi escuela Bueno, no sé si te hayas superado Terminemos esto y después platicamos Anda enojado, ando como me gusta Esa voz me agrada, pero no me asusta Hágase a un lado y ya no haga preguntas Acá, ¿en qué es eso? Esto es una bazooka Nuestro problema se terminó Tu pan 5-7 te gané con dos Andaré, pues no han visto al modesto Ahora tu problema se puso más feo ¿Qué es lo que dices? Vamos pa' la casa ¿Y eso para qué? Mi ama está preocupada ¿Por qué te fuiste sin decirle nada? Carnal, hazme el paro No puedo hacer nada Anda enojada Anda como el diablo No me digas eso Mejor me hubieran matado Entonces, ¿qué carnal? ¿Va a hacer el paro? No, ya ves que yo siempre le hago valer con todo Y haga el paro Vamos con la jefita ahí Esté alay Esté alay Vamos con la jefita ahí